La Tierra está siendo llena de la gloria del Señor Se oye un canto en las naciones de la tierra Exaltado es el Señor sobre la creencia Y su nombre se ha adorado entre los pueblos Y su reino se establece con poder Toda gloria y majestad Todo imperio y potestad Desde ahora y para siempre Al que noció la libertad Toda gloria y majestad Todo imperio y potestad A nuestro Dios y Padre eterno Y a Jesucristo salvador Se oye un canto en las naciones de la tierra Exaltado es el Señor sobre la creación Y su nombre se ha adorado entre los pueblos Y su reino se establece con poder Toda gloria y majestad Toda gloria y majestad Todo imperio y potestad Toda gloria y majestad Desde ahora y para siempre Al que nació la libertad, toda gloria y majestad, todo imperio y ponte está. A nuestro Dios y Padre eterno, y a Jesucristo el Salvador. Toda gloria para ti Señor. Toda majestad, toda potestad. Música Toda gloria y majestad, todo imperio y ponte está. Desde ahora y para siempre, al que nació la libertad. Toda gloria y majestad, todo imperio y ponte está. Música Y a Jesucristo el Salvador. Música 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 Y a Jesucristo el Salvador. Música Aleluya Música Música